En los gobiernos anteriores se conoció como presa El Chaparral, pero el presidente Nayib Bukele la renombró como presa 3 de febrero y está ubicada en el departamento de San Miguel. De cumplirse el plazo del que habla el presidente Decel, la millonaria obra verá la luz tras casi 14 años en construcción, en medio de problemas legales y técnicos derivados de hechos de corrupción. Hoy sí, orgullosamente, hecho y bien hecho, estamos seguros de que estamos haciendo todas las pruebas de calidad, estamos haciendo todas las pruebas para tener una hidroeléctrica que dure 50 años. Daniel Álvarez confirmó que ya están en la parte final del proyecto y que a partir de diciembre de este año, con la presa 3 de febrero, podrán llevar energía a unos 200 mil hogares. Ya estamos en la etapa final de la 3 de febrero, ya Chaparral era del frente y de arena, convivieron el presidente Bukele este de febrero, ya estamos en la etapa final, ya empezamos las labores de llenado de embalse, ya estamos empezando con las pruebas, ya estamos esperando que este invierno nos llene el embalse para poder inyectar energía y esto poder hacerlo en diciembre. Explicó que mientras tanto, el proceso judicial sigue, ya hay un embargo de 300 millones de dólares a la empresa italiana Astaldi y que están en el trámite para concretarlo. Además, siguen las investigaciones en la Fiscalía General hasta cerrar el caso. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.